Se peina la pelota que va despejando a Lucas, Lucas atrapa a Rossi, lo apura Peñarol, levanta a Rossi, lo apuraron, forzaron el error, ha devuelto a pelotador de la liga, sin embargo va recuperando a Vinicius, es Vinicius que va colocando la pelota para David Luiz, atropella al corporento, Melenudo, David Luiz logra colocar la pelota más abierta, entra Mateo, atropella a Mateo, se enganchó de la punta al medio, espera Peñarol, ataca a Flamengo, sin ideas pero va, ataca a Flamengo, sin ideas pero sigue, dominando la posesión de la pelota, esférico más abierta, tensión de David Luiz, David Luiz logra colocar pedra de la caeta, este playarso se tiró, el juez dice que no, para mí se había tirado, el juez dice que no, tiro libre corresponde a Flamengo, esta es bravísima para Guas y tragarre casi en 42 minutos. Desde 1958, la casa del tornillo, le brinda una amplia variedad del tornillo, bulones y aclaje para la industria y la conducción, pedidos al 2-900-235-15, Supermatch presenta el seguro del hincha, una modalidad que te premia cada vez que tu equipo no gana, si tu equipo gana, sumás 3 puntos y si no ganás unos pesos, Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Levanta la pelota, fuguita de la cruz, de la cruz para Jarson, Jarson tiró, rebotó la pelota, deriva abierta para Jarson de la caeta, levanta el centro mal, se cerró un disparate, se cerró un disparate, allá le envió Jarson de la caeta, ahora sirvido para nuestro compatriota, antes para de la cruz, ahora para de la caeta, figuras singulares de la selección mayor uruguaya, saque de meta que va a tomar Guas y tragarre, le pide el juez por favor que se apure, por ahora está clasificando a Peñarol, pero faltan algunos minutos más el tiempo de recuperación. Y estamos buscando la mejor educación para tu hijo en el Colegio Iniccio Sagrada Familia, estamos con inscripciones a Villartas, aprovecha septiembre y octubre para realizar tu inscripción y exonerar la matrícula, Colegio Iniccio Sagrada Familia, 135 años siguiendo tu escuela de vida, 9 casas y banco y en las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de cuentos con tarjetas, andaneras y banco, siempre te salva, una más para atender. Pensá móvil, dale, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Itamixur. Se viene el número de viejas, Tom Ramírez al campo de juego. Bueno, Ramírez al campo de juego, últimos instantes, queridos amigos de Radio Instal, estamos a 2 minutos en los 4, el final realitario, más el tiempo de recuperación, más de 44.000 espectadores, en Maracaná ganó Peñarol, ahora están empatando a 0 a 0, en Maracaná, anotó el futbolista Cabrera. Es frico largo, Cabrera no está en el campo de juego, ya fue retirado, también va, baja la pelota Gerson, pide mano, atropella Gerson, Gerson logra colocar la pelota para Lucas, el espigado marcador que va subiendo Lucas que entró en el segundo tiempo, lanza la pelota, pide Vinicius, se coloca la pelota para Gerson, Gerson para Nicolás Dracruz con Panorama, logra colocar la pelota abierta, vino para Vinicius, Vinicius para Nicolás Dracruz, Nicolás Dracruz con la pelota, logra colocar más abierto para Leo, pide Luca, va Leo, pide Luca, Leo con la pelota, Arroja por abajo a Nicolás Dracruz, busca el hueco de la pelota, gira, toca, levantó la pelota abierta, pide David Luís, deriva para Mateu, atropella Mateu, metió centro, sacó con pierna derecha, Guerre, sacó con pierna derecha, Guerre, en un tiempo sacó con la pierna izquierda, ahora sacó con la pierna derecha, acción previdencial, estuvo cerca del empate Flamengo, que vuelve a atacar a Tomás Peta Gerson, coloca para Andreu, pelota por abajo, se tira el futbolista de la caeta, se tira nuestro compatriota, pide penal Flamengo, el juez dice que no, que de ninguna manera, va a entrar Ramírez en Peñarol, estamos cerca del final, nos falta el tiempo de recuperación, hay saque de venta que va a tomar guay y traguerre, por ahora, por ahora, por ahora, está clasificando Peñarol. En octubre, reelegimos en gobierno, no está delgado, repito el 400, la lista de Luis Escanelones, la 400, Higa, festeja 48 años, con regalos y promos espectaculares, hoteles de primera comida, paseos, buses, doble piso, subite a Higa y festeja con nosotros, Higa, el mejor viaje de tu vida. Se va Daria Ramírez al campo de juego. Gran estapa comercial en la unidad, en el nuevo mercado Modilo Guarino, la marca del Citrus. Cinco minutos más, pensá Ricardo Guarino, dale, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamexur. Se adelanta lentamente Guay y traguerre. Pensá en ahorrar, pensá en el paseo en Santa Lucía y Canelones, otro supermercado de Tamexur. Hay un jugador que define el partido, ese jugador sos vos. Hace un golazo, botás llamando un presidente, este sábado 28 estamos en Artigas, que gobierne la honestidad. Ataca Peñarol, repetimos el acero, esférico abierto, la va pidiendo Alío Fernández, aguanta Alío Fernández. Tocó atrás, 40 metros la pelota, más atrás para Guay y traguerre. La tienen que sacar medio rápido, lo van apurando. Levanta lentamente la pelota, Guay y traguerre, pelota muy abierta, se escapa al agua, el agua, el que va a torne, Luca, frente a la posición, hábitat. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Faltan 4-0-4. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de USG, sistema constructivo liviano, USG, Montevideo y Maldorado. Por aquel gol de Cabrera está clasificando a Peñarol, están 0-0, va por lo menos por los penales. El equipo carioca ha tomado la pelota de Nicolás de la Cruz, atropella Cruz. En ningún momento fue más Peñarol esta noche en el campeón del siglo que el equipo de Flamengo, al cual le faltó hasta ahora pericia. El momento de atacar, la pelota para Gerson, buscan cominar, no llega nadie, despeja como puede el futbolista marcador. Ha despejado, Milán tomó David Luis, quitaba a Sequeira como podía. La pelota abierta para ustedes, se engachó de la puta al media, escapó. Mateus coloca la pelota para Gerson, Gerson cachetea, es frico más abierto en dirección de Luca. Luca levantó seto, salió a Guerre, a Guerre. Se embolsa la pelota, segundo palo, aprisiona la pelota con guantes herméticos. Se queda Guerre con la pelota, segundo poste. Acordate que siempre mejor el original que la copia, ya bueno, distribuidor de repuesto en Chevrolet, 9-100-8-11-36. Son sabemos los que ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando lo necesitan, somos los primeros en estar ahí. Swat, proveedor oficial de la AUX, Swat contigo o con todo. Faltan tres minutos, se rebota Ramírez, este sabe qué hacer. Ramírez coloca al medio, no llegando Batista, espejó bien la pelota al cero. A vuelta pelota Leo, Leo coloca para Rossi, Rossi que levanta hacia dentro. Falta poco rato y va Peñarol, la pelota para Leo Fernández, tiró, rebotó la pelota. Se equivoca Leo Fernández, que ha hablado más de lo que ha embocado, pero es una figura singularmente importante. Los contrarios tienen enorme respeto a Will que lentamente va a tomar Peñarol. Estamos dos minutos veinte, pasó de la hora. Anda de Antojo, en el corazón de Nuchal, se te pierde a las chicas Bakery, con tres locales, en solo minutos de mancata, con los barricos, bizcochos, sándwiches, postres, atendidos por sus dueños, Cristina, Daniel y Gabriel, seguimos en Instagram, arroba laschicasbakery.com. Cuando juega la más linda, se está preparando la mejor picada para verla. Papita María, Sexturas y Evidencia, Benchick, son del emigrante, emigrante, sponsor oficial de la picada, Celiste. Bien, Batista, con carpeta, bien, Batista, con oficio, bien, Batista, con visión donde estaba lo contrario, está forzando a este córner, bien, Batista, córner que toma a Peñarol, la pelota cortita para Leo Fernández, Fernández desde atrás, hace un esfuerzo, Oliveira que levanta centro, el veterano levanta aunque tira, buscaba sacar el zapatazo, el futbolista entra en acción y va quitando a Bilby, zapatazo que lleva a Bilby, avanza el equipo de Flamengo, algunos fuegos artificiales, todavía le quedan dos minutos y medio a los descuentos, y va Flamengo que por lo menos quiere penales, Mateus al medio, viene el centro, se peinó la pelota de Bilby, le quedó alta, igualmente la rosa, le quedó alta, se tira por la punta derecha Ramírez, lleva a Ramírez, lo apuran, lo tocan, Ramírez con la pelota, lo tocan, Ramírez que debió entrar mucho antes, mucho antes debió entrar Ramírez, lo tocaron, tomó la pelota con Hidalguía, con Agaya, con técnica, completito el hombre, hay tiro libre que va a tomar Peñarol, que está clasificando a las semifinales de la Copa Libertadores. La calidad tiene ese jugador, como la calidad que tiene la fibra de los uruguayos, Antel, nacimos para conectarte, para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora, para crecer Proquimur, desde 1981, protegiendo con pasión su cultivo. Levanta la pelota, Rossi, partido tremendamente, el otro día no la prioridad de Peñarol, hoy está empatando con su sobra, 0 a 0, estadio campeón de siglo, quiere penales el equipo, el Flamengo quiere penales, atropella a Lucas, sustituto, repito, el futbolista Leo, y el centro del segundo palo, despeja bien Oliveira, Oliveira coloca al medio, la pelota para Facundo Batista, salió con Musailo Rossi, se arrebala a Batista, quita hasta Rossi, a Rossi que le va hasta centro, ataca a Flamengo, la pelota a Nicolás de la Cruz, despeja a Sequeira, una vez, otra vez, vuelve a tomar la pelota a Flamengo, ha tomado la pelota Leo, Leo para De la Cruz, De la Cruz coloca la pelota abierta para Lucas, atropella a Lucas, Lucas metió centro, al segundo palo, tremendo, entró Mateo, cayó una bengala en área, cayó una bengala en área, rebotó en Oliveira, ha sacado ocho, diez pelotas geniales Oliveira, cuando venga, cuando venga el córner tiene que terminar, ya cumplimos los cinco minutos, ya cumplimos los cinco minutos, cuento, cuando venga el córner, si el juez es objetivo, y si tiene personalidad, cuando venga la pelota en el área, tiene que terminar el partido. Llegó lo que era Habitat Locker, inteligente para entregas y retiro de pacientes, desde tu compro online, hasta ese paciente pendiente, lo que era Habitat Locker, la solución para las informaciones, triple Whabitat.com.uy. Cinco minutos veinte, pasó la hora, va Rossi, el portero a buscar, a anotar sobre el portero, agarre, mira el centro, entre Rossi, despeja a Ramírez, tiene que terminar, el juez caprichoso, no mira Rossi, era en el centro, entonces David Luiz, despeja la saga, sigue siendo caprichoso el juez, terco, no mira el kilómetro, va Rossi, quedó como un punta más, el arco está sin goleros, del equipo a Flamengo, rebotó la pelota, quitó su Equeira, va a terminar, clasificó Peñarol, acaba de clasificar Peñarol, una jornada, que el tiempo dirá, si es histórica o no, pluralmente para los últimos años, de Peñarol, es una jornada, singularmente emotiva, cargada de prosismo, cargada de emoción, para mí la clasificación, se ganó en Maracaná, estoy convencido, que la clasificación, de Peñarol, se ganó en Maracaná, no tan acá, no, en relación al juego, que hemos relatado aquí en el estadio, campeón del siglo, donde muchos momentos, con mayor posesión de la pelota, pero sin pragmatismo, dominó, el equipo de Flamengo, con algunos cambios tardíos, del equipo de Peñarol, pero con coraje, con cierto orden táctico, con algún contragolpe, generó, que no estuviera tranquilo, el portero Rossi, repetimos, ha clasificado Peñarol, a la semifinal, del campeonato del mundo, me imagino la emoción, de la Copa Libertadores de América, me imagino la emoción, me imagino, el momento tremendamente emotivo, de los hichas carboneros, en Montevideo, en sus queridos y populares barrios, en el interior, en los parajes, en las ciudades capitales, en la de menor, cantidad de espectadores, a cielo abierto, en el interior del país, cuantos uruguayos, en el exterior, siguiendo a bien temer, a través de orientar el partido, levantando sus manos, abrazando a sus seres queridos, Peñarol se mete, en las semifinales, del campeonato, Libertadores de América, que en una época, me fue tan afín, en una época, estaban a los besos, a las carizas, a los abrazos, pasó mucho tiempo, repito, obviamente, a riesgo, de que mis compañeros, digan cosas, mucho más importantes, y más importantes, de quien les sabe, esta clasificación, se ganó en Maracaná, y hoy se mantuvo, con coraje, o se mantuvo, con seriedad, pero sin el nivel futbolístico, que uno esperaba, pero atención, al César, lo que es del César, porque hoy, en hora 25, decíamos, que era más que factible, que era, una realidad, prácticamente, afirmar, aseverar, que el equipo flamengo, hoy, iba a levantar, su nivel de juego, y lo levantó, y Peñarol, lo padeció, lo cierto, que en esta llave, de 180 minutos, por la autoridad, del primer partido, por el dominio, del primer partido, y por las actuaciones, y atajada a R, allá, y acá, hoy, hoy fueron con las piernas, el otro día, fueron con los brazos, y con los guantes, Peñarol, ha logrado, una clasificación, largamente, festejada, Peñarol, se mete, de cuerpo y alma, en las semifinales, de la Copa, Libertadores de América, alguien puede reclamar algo, nadie, se clasificó, en la llave, de 180 minutos, con justicia, con categoría, para lo que significa, el flamengo, y con autoridad, flamengo, queda por el camino, sigue Peñarol, en la Copa, en buena hora, Carbonero, Peñarol, 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 y en el tabla, la honja, la honja, la honja, intercambian conceptos, no se le escapa nada, a Barda, a Carlos Barraquian, el mejor comentarista radio, no se le escapa nada, al número uno, al comentarista, de la televisión uruguaya, que orgullo, que la radio oriental, la radio al fútbol, guste o no guste, quiera o no quiera, la radio del fútbol, por excelencia, adelante Barda, adelante JC, seguros para todo el país, Bardaquian, Bardaquian, seguro como ya los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro, Bardaquian, la historia pura, que se encuentra nuevamente, llegó el hombre, y volvió la ilusión en Peñarol, esta clasificación, fue cimentada, por un tocado, por un elegido, el 87, le dio, la quinta copa libertadores, en el 2011, esperanzó, todo el pueblo carbonero, llegando, a la final, contra el Santos, y ahora, 13 años después, da la nota, saca, de Troya, al competudo, al millonario, y cotizado, Flamengo, de Río de Janeiro, que trajo figuras, y figuras, y gastó dólares, y dólares, para reforzar, el plantel, buscando la copa libertadores, pero Peñarol, que volvió, a dar la nota, se paró, con la historia, y el presente, Diego Aguirre, logró conformar, un equipo, sólido, comprometido, que se entrega, que tiene actitud, y por momentos, buen juego, la efectividad, de Río, el gol, del cangrejo, Cabrera, en Maracaná, las manos, de Washington Aguirre, y un equipo, que hoy, a pesar de que le costó, porque creo que en algún punto, quedó condicionado, por ese 1 a 0, fue nuevamente, una muralla, Aguirre, impasable, Méndez, sólido, Oliveira, levantó en el segundo tiempo, un doble 5, de un despliegue, exuberante, de García, y Darias, y el equipo, intentó, obviamente, que priorizó, el 0 en su barco, y todos los conceptos, quedarán de lado, porque abre paso, a la felicidad, Peñarol, después de 13 años, se instala nuevamente, entre los 4 mejores de América, vinimos a ver un partido, de emociones, vinimos a ver un partido, de sensaciones, vinimos a ver un partido, de coraje, y vinimos a ver un partido, donde la táctica, iba a interesar, donde la postura del equipo, o de los equipos, iban a marcar el trámite, donde había que pensar, dónde y cómo, pero donde la gente, que salta, la gente, que canta, la gente, que se queda, por un rato, en el estadio, la gente, que no se movió, lo que venía a buscar, era, la, clasificación, volvió una noche Peñarol, porque volvió, un año, aguirre, armó, esta historia, que todavía puede tener, tres capítulos más, Peñarol está en la semifinal, parecía imposible, ante Flamengo, en Maracaná, con revancha, con ventaja, en Montevideo, pero contra Flamengo, el mismo Flamengo, al que dábamos como candidato, para ganar la copa, no para ganar esta llave, el mismo Flamengo, poderoso, el mismo Flamengo, encumbrado, el mismo Flamengo, que por ejemplo, tiene como piezas, de enlace, a dos jugadores, de la selección uruguaya, que habitualmente, son titulares, y su región, con la pelota, en la mitad de la cancha, Peñarol, festeja, Peñarol, disfruta, y estos minutos, despacio, aunque con alguna invasión, de hinchas, que surgieron, hacia la cancha, para abrazar a los jugadores, esta sensación, hoy, en este momento, es la que queda de la noche, claro que después, Aguirre tiene que analizar, el cómo, el por qué, nosotros, analizar las virtudes, las bondades, que las tuvo y muchas, Peñarol, las dificultades, que hoy aparecieron, en el primer tiempo, los momentos, en los que perdió la pelota, los momentos, en los que, Flamengo, si hubiese tenido, más profundidad, nos remató, una vez, al arco, desde afuera del área, en toda la llave, hubiese, pasado mal, el equipo, a un negro, pero hoy, en este momento, es, una noche, de sensaciones, para el hincha, de Peñarol, de emociones, y el fútbol uruguayo, con Peñarol, en este caso, a la cabeza, vuelve, después de trece años, a meterse, entre los cuatro, mejores, del continente, en el torneo, más importante, americano, más datos, a la satelital, informa, por favor, informa, super bachalado, fácil del deporte, hay un dato, que es muy importante, a esta hora, máximo, Peñarol, la semifinal, de la copa, la define, en el campeón, del siglo, primero, juega en Botafogo, lo, la fecha, martes 22, miércoles 23, o jueves 24, en Río, martes 29, miércoles 30, o jueves 31, la revancha, en el campeón del siglo.